Shalom y bienvenidos a todos. Ahora tenemos algo pequeño preparado para la lectura semanal Rastafari número 51, correspondiendo al Shabbat, al sábado, Zenbet, septiembre 11 al 12, 2015. Esta presentación específicamente creemos que es corta y es para acompañar algo que tenemos preparado para enseñar directamente desde el Kebran Egesht, pero vemos que en esta lectura semanal Rastafari número 51 encontramos algo muy importante que recibir en relación al Kebran Egesht. Así es de que lectura semanal Rastafari número 51 correspondiendo al sábado, septiembre 11 al 12, 2015. Esta lectura semanal inicia con la porción de la ley de Moisés, es decir, la porción dentro de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Empieza con el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 10, finalizando con el capítulo 30, verso 20. Dentro de la porción de estudio para los profetas, la lectura se encuentra en el libro del profeta Eiseas, capítulo 5, disculpen, capítulo 61, verso 10, finalizando con el capítulo 63, verso 9. Y para finalizar, la porción de estudio dentro del Nuevo Testamento para esta lectura se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, verso 1 al 12. Esta lectura es titulada Todos Estáis. Ahora, en el hebreo, es titulada Nitzavim, y en el Amhárico, es decir, la lengua oficial del reino de Etiopía, Omachhalen, Omachhalen. Bueno, ahora nos queremos dirigir a lo que es el libro de Deuteronomio, capítulo 29, y es el verso E29. Un segundo, mientras encontramos la página, y dice... Ahora, para acompañar este verso de gran significancia para el llamado Rastafari, en espíritu y en verdad, fiel y verdadero, a quienes se nos ha, a través de la revelación de los tiempos, revelado la verdad. Proverbios. Y esto es algo que hemos mencionado y lo volvemos a mencionar. Proverbios 25. Ahora, algo interesante acerca de Proverbios. De hecho, en Malachi, veamos aquí cómo se traduciera. En el libro de... Disculpen, en el libro de Miquias, capítulo 5, Verso 2, dice... Ahora, Bethlehem es curioso porque... Casa de pan. Y sabemos que el pan es la palabra. Y sabemos que Jesús Cristo encarnó esa palabra. Él es la casa del pan. Él dice, yo soy el pan que viene del cielo. Bethlehem, Éfrata. Pequeña, para ser en los millares de juda. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Ahora, es interesante porque en este caso, cuando dice el Señor, es decir, la regla, la ley, más que eso, es el proverbio. El proverbio del Señor. Él es, el proverbio es, si recordamos el Nuevo Testamento, Gethachin, Jesús Cristo, nuestro Señor Jesús Cristo, habla a todos quienes no son acercados a Él en parábolas, en misterio, habla en forma secreta, en códigos, en claves, en dichos oscuros, en proverbios. Él es el proverbio vivo, quien fue desde el principio y es siempre. Y es, y pues, es, pero no todos lo pueden recibir en espíritu y en verdad, así como el Padre. Nadie puede ver al Padre, pero el Hijo nos los ha revelado. Y esta es la revelación de los tiempos, en Rastafari. Así es de que proverbios, siempre que tratamos con proverbios, hablamos de los misterios, cuáles nos pertenecen a nosotros. que al cabo se nos ha revelado, y no por, por, no por el mérito humano, natural, sino porque así ha sido la voluntad del más alto, de Yehová, de Yahweh, Elohim. Para muchos el Creador y para nosotros un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, proverbios, la intención original, proverbios capítulo 25. Dice también, estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata, y saldrá vaso al fundidor. Aparta el impio de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. De hecho, damos gracias al más alto, a Yahweh, Elohim, Ex-Yapher, porque en este momento vemos algo que, a veces uno sabe muchas cosas, pero en ciertas ocasiones no lo podemos recibir. Y este es un momento en el cual se nos ha revelado, es ver hacia la profundidad de nuestras propias almas. Cuando dice aquí, quita limpio de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. Recordamos, a deshacer dentro de nosotros al Judas, al traicionador, a deshacer dentro de nosotros a Canaín, o Caín, a deshacer dentro de nosotros todas esas representaciones que deben ser eliminadas para que uno pueda recibir esa justicia. Y el trono se afirmará, el trono jamás se alejó, jamás ha perdido la presencia, el trono siempre ha estado entre la presencia de aquellos quienes lo pueden recibir. Y es aquí que, sentado sobre ese trono, ese león conquistador de la tribu de Judas, pero tenemos que primeramente investigar dentro de nosotros y ver estas cosas de una conciencia clara y un corazón puro. Gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Ahora recordamos en el libro de Deuteronomio que nos dice, las cosas secretas son de Yahweh y Elohim, mas las reveladas nos corresponden a nosotros como hijos y hijas. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si no hemos recibido la revelación Rastafari? Olvídense de todo, no pongan prejuicios, solamente reciban las palabras que hablamos que son espíritu, en ellas hay vida, que al caos no son las mías, son aquellas que el Padre le habló al Hijo y que el Hijo nos ha entregado a nosotros para escudriñar la palabra, para las alturas de los cielos y para la profundidad de la tierra, lo más alto que podamos elevar el pensamiento y lo más profundo que podemos descifrar nuestra propia alma. Pero, continuando a lo que queríamos llegar originalmente es que creíamos que esto era una buena preparación para entrar a ese estudio que hemos preparado el cual vamos a utilizar directamente el Kebranegesht, Gloria de Reyes. El Kebranegesht empieza diciendo Gregorio quien encontró estos libros en San Sofía, una iglesia en ahora lo reconocen como Estambul Constantinopo, uno de los dos romans que existían en los tiempos antiguos. Y Gregorio se preguntaba que es la gloria de Reyes es la multitud de soldados es la riqueza que es pues la gloria de Dios es encubrir la palabra más la honra del rey es escudriñar la palabra la honra y gloria son palabras intercambiables Kebranegesht esto es la gloria la honra de Reyes escudriñar la palabra nosotros como Israel hace tanto tiempo dos mil años atrás fracasamos en escudriñar la palabra y Jehová Yahweh el Ojín escondido en el cuerpo de humano no fuimos nosotros para recibirlo en espíritu y lo rechazamos por cual razón estuvo en la cruz Etiopía en ese tiempo fue capaz de recibirlo en espíritu pero nadie la lección es nadie en exaltarse arriba de nadie porque todos somos para poder recibir esas cosas que nos pertenecen si es que nos pertenecen ahora vemos 1974 Etiopía no pudo recibir a Dios que se ocultó en cuerpo humano como su majestad imperial Jalí Selassio I lo traicionaron ahora vemos que las cosas han cambiado y nosotros ahora de nuevo como Israel regresando retornándonos arrepintiéndonos de lo hecho regresamos a él quien nos ha llamado él quien es para nosotros un padre Jalí Selassio I a servir al hijo que alguna vez atrás rechazamos en la persona de Jesucristo la gloria de Dios es encubrir la palabra más honra de reyes es escudriñar la palabra las cosas secretas le pertenecen a Chá y las reveladas a los llamados Rastafari fiel y verdaderos en espíritu y en verdad Shalom y amén